Ya lo ven, Andrés Blumenkrantz con las noticias económicas. ¿Qué tal, Caro? Vamos a hablar de petróleo porque hay desacuerdos dentro de la Organización de Países Exportadores que están inquietando a los mercados, porque Angola, Nigeria, miembros africanos de la OPEP están apostando por una mayor producción de petróleo para el próximo año. Esto se ha dado a conocer después de que la OPEP se viera obligada a aplazar las negociaciones sobre la política de producción para el 2024. Los miembros de la OPEP Plus, que incluyen a Rusia, pospusieron para el jueves la reunión ministerial donde se prevé discutir recortes en la producción. La sorpresiva decisión provocó una caída en los precios del crudo y según la agencia Reuters, usualmente bien informada, el retraso está relacionado con estos países africanos ya que Nigeria y Angola quieren, contra la opinión de los líderes de la OPEP, aumentar su producción. Y si se trata de petróleo, por supuesto, Ana Nieto está aquí para explicarnos mejor las cosas. Ana, en Nueva York. Bueno, cuéntanos, concretamente, ¿qué es lo que están enfrentando los países de la OPEP en esta discusión sobre la política de petróleo en el futuro inmediato? Sí, Arabia Saudí, que es el miembro más influyente de la OPEP, quiere un barril entre 80 y 100 dólares y que desde hace meses ha rebajado su precio, su producción, perdón, de forma unilateral para presionar los precios a la baja con un relativo éxito y poco en los últimos meses porque desde septiembre el precio del barril ha caído alrededor de un 18%. Antes de la cita que estaba prevista para el fin de semana se especulaba que Arabia Saudí continuara con el recorte de un millón de barriles al día que por más que este país realmente no hubiera planeado llevar el recorte más allá del año 2024. De hecho, de lo que se especula es que el retraso de la cita se deba al intento de este país de unificar con el resto del cártel una rebaja de la producción de cuotas de todos los países. Es decir, que todos pongan de su parte para rebajar la producción. Los países africanos, como dices, Congo, Angola y sobre todo Nigeria ya aceptaron una menor producción en junio y ahora quieren subir su cuota sobre la de junio e incluso producir más. Retrasar la reunión de la OPEP no es del todo infrecuente, pero sí es raro y está proyectando esta disensión dentro del grupo que está aumentando la volatilidad de los precios y el petróleo sigue a la baja. Los traders esperan que el jueves, día 30, se salga una decisión, se acabe el disenso y se llegue a un acuerdo de producción para el año 2024. Y con esta falta de acuerdos al interior de la OPEP y este complicado contexto internacional, Ana, ¿cuáles son los retos de cara al futuro para el cártel entonces? Pues tiene dos muy claros. El primero es la ralentización de la demanda. La Agencia Internacional de la Energía y la OPEP tienen distintas previsiones de lo que puede ocurrir con China, que es un país clave para la producción de petróleo de los países que lo producen. Pero dado que se espera que haya menor crecimiento en este país, no se espera que haya un aumento de la demanda. La Agencia Internacional de la Energía, además, espera que en el mercado haya un superávit de producción, incluso si la OPEP reduce producción. Y además, más que la OPEP, Estados Unidos, Guyana y Brasil están produciendo mucho petróleo. Ya no controlan el mercado. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Gracias.